Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Enrique Guzmán insulta a Yair tras salir de Jesucristo Superestrella. El comentario que hizo Enrique Guzmán sobre el exacadémico Yair ha dado mucho de qué hablar. Yair formaba parte de la puesta en escena Jesucristo Superestrella, donde actuaba al lado de Eric Rubin, Enrique Guzmán y varios artistas más. El exintegrante de la primera generación de la academia dejó este proyecto para unirse a otro musical, Hoy no me puedo levantar, junto a la cantante y actriz Belinda. En una rueda de prensa que se llevó a cabo para presentar a Samo, quien interpretará el papel que Yair tenía, Enrique Guzmán comentó, ya sabemos que Yair ahora quiere ser actor y va a hacer un experimento con Belinda. El productor de Jesucristo Superestrella, Alejandro Gou, mencionó a manera de broma que a veces tenía que separar al padre de Alejandra Guzmán y al exacadémico en las peleas que tenían. Dijo, ya se c***aban mucho, ya se insultaban muy feo, los tengo que separar. Ante el comentario, a manera de broma del productor, el cantante Enrique Guzmán agregó, Yair es un c***ito muy chistoso. Por otra parte, Samo, exintegrante del grupo musical Camila, aseguró que no teme a las comparaciones con Yair ante su debut en Jesucristo Superestrella. Me siento contento y agradecido por esta oportunidad tan grande. Mi amigo Eric Rubin me marcó a Monterrey y me dijo, ¿Quieres estar en Jesucristo Superestrella? Yair se nos va a hoy no me puedo levantar. Y le dije que me dejara pensarlo porque es un reto. Y bueno, ¿tú qué opinas de las declaraciones de esas personas? Y déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más videos, activa la campanita, síguenos en nuestras redes sociales y te veo en el próximo video.